Con ilusión Justo antes de caer Como ciego siento derecho En la curva de bastón Con ilusión Busco un color en el jardín Para pintar en otro espacio Un momento de calor Y no soy yo Junto a todos mis fragmentos Como un pino arañado El que se perdió El que clava por su ausencia Como plumas de un colchón Que me impide buscar Con ilusión Justo antes de caer Como ciego siento derecho En la curva de bastón Con ilusión Con ilusión En la curva de bastón El que se perdió El que clava por su ausencia Como plumas de un colchón Soy el hombre que se olvidó ¿Dónde encuentro entonces nuestro hogar? Quien gobierna Quien gobierna este ño Ni tan igual Que me falla en el cuerpo Que reduce mi anhelo Que reduce mi anhelo Que me impide buscar Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!